¡Hola amigos curiosos! Espero que estén pasando un excelente día. Como todos sabemos, el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, y ante esta situación, hace algunos años, varios hombres pidieron que igualmente se conmemorara el Día Internacional del Hombre, argumentando que si las mujeres piden igualdad, entonces que el hombre también tenga su Día Internacional, y aunque no lo crean, sí existe ese día, pues en 1992 se estableció que el 19 de noviembre sea el Día Internacional del Hombre, pero como poca gente conoce ese dato, en realidad ese día pasa desapercibido, incluso yo no lo sabía hasta que investigué para este video, y es que el Día Internacional del Hombre no tiene tanta relevancia comparado con el Día Internacional de la Mujer, ¿Pero por qué pasa eso? Sencillo, por el contexto que guarda esta fecha, es bien sabido que a principios del siglo pasado, es decir, en 1900, la clase obrera en las fábricas no gozaba de los mejores privilegios, por ejemplo, las jornadas de trabajo eran de más de 10 horas a cambio de un salario bastante bajo, pero aunque los hombres no tenían las mejores condiciones laborales, a las mujeres les iba aún peor, ya que ellas trabajaban el mismo tiempo, haciendo las mismas actividades que los varones, pero su paga era mucho menor, es por ello que en 1908, un grupo de mujeres que trabajaban en la fábrica Cotton en Nueva York, se declararon en huelga exigiendo principalmente tres cosas, uno, que mejoraran sus condiciones de trabajo, dos, que su jornada laboral se redujera a 10 horas, y tres, por supuesto que su salario fuera igual al que percibían los hombres, dicha huelga la habían realizado dentro de aquella fábrica, por lo que el dueño ordenó que cerraran las puertas con la idea de presionar a las mujeres para que desistieran y abandonaran el lugar, pero como ellas no se retiraron, el 8 de marzo de 1908, el mismo dueño provocó un incendio que tristemente terminó con la vida de aproximadamente 130 mujeres que se encontraban en el interior de aquella fábrica, esto provocó que el 3 de mayo de ese mismo año, se llevara a cabo un acto llamado el día de la mujer en Chicago, y el siguiente año, el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, se conmemoró el primer día nacional de la mujer, en el que aproximadamente 15 mil mujeres, marcharon exigiendo lo mismo que aquellas mujeres en la fábrica el año pasado, finalmente en 1910 se realizó la segunda conferencia internacional de las mujeres, donde se proclamó que el 8 de marzo sería el día internacional de la mujer, el incendio en aquella fábrica en 1908 fue un hecho lamentable, pero al menos inició el movimiento para que las mujeres obtuvieran los mismos derechos que los hombres, aunque en realidad el avance ha sido muy lento y nada sencillo ante un mundo machista, basta con voltear a ver la publicidad del pasado en la que se minimizaba a la mujer, por ejemplo, este anuncio de cervezas, en el que se ve a una mujer vestida con su delantal llorando porque ha quemado la cena, mientras su esposo la abraza y sonriente la consuela diciendo, no te preocupes querida, no puedes quemar la cerveza, también está este anuncio de corbatas con una leyenda más directa que dice, muéstrale que es un mundo de hombres y se ve a un hombre acostado con cara de superioridad, mientras su esposa está arrodillada al lado de la cama sosteniendo la mesita de la comida, también tenemos este cartel de Kellogg's, que muestra a una mujer vistiendo un delantal y sosteniendo un plumero, mientras su esposo vestido con un traje le dice, mientras más duro trabaja una esposa, más linda se ve, estos comerciales dejaban claro que el lugar de la mujer era la casa, y que la esposa debía mantener contento al marido, por ejemplo aquel anuncio de coñac, en el que una mujer afligida acude con una adivina o bruja, para contarle que su esposo tiene mal carácter, que pasa días enteros sin dirigirle la palabra y cuando lo hace solo le grita, la adivina la tranquiliza diciéndole que su marido trabaja muchas horas, y lo que merece al llegar a casa es un agradable recibimiento, has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias, y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento, y que no olvide darle su copita de coñac, con eso estará contento, y procura que nunca le falte su copita de coñac, verás como no falla, pero esa superioridad masculina no se veía solo en la publicidad, sino también en la vida real, recordemos que apenas en 1955, la mujer pudo ejercer su derecho al voto en elecciones federales en México, mientras que en países como Arabia Saudita, la modernización está llegando a cuenta gotas, pues apenas a partir de junio del año pasado 2018, las mujeres ya pueden conducir un automóvil en ese país, por otro lado volviendo a México, lamentablemente las agresiones hacia las mujeres han aumentado bastante los últimos años, sobre todo en el Estado de México, así que como verán, el Día Internacional del Hombre no tiene tanta relevancia como el Día Internacional de la Mujer, porque históricamente, los hombres no hemos vivido reprimidos o amenazados como ellas, y aunque sin duda es un detalle bastante agradable, invitarlas a comer, regalarles una flor, un chocolate, o incluso una pequeña nota, para recordarles lo importante que son en nuestra vida, el 8 de marzo, no es un día para festejar, sino para recordar dos cosas importantes, la primera, es que las mujeres merecen respeto, merecen tener la libertad de caminar en la calle, sin que nadie las moleste, así vistan una minifalda hasta la cintura, merecen no vivir con temor, a que les pase algo en el transporte público, o en una calle solitaria, o en la noche, y la otra cosa que también debemos recordar, el Día Internacional de la Mujer, es que merecen un pago justo por su trabajo, ya que actualmente en muchos lugares, ellas continúan ganando menos, aunque realicen el mismo trabajo que los hombres, quiero terminar el video, mandando un saludo afectuoso, a todas las mujeres que siguen este canal, y a mis amigos curiosos, les recuerdo que ellas son seres muy importantes en nuestra vida, y merecen el mismo respeto, los mismos derechos, y las mismas oportunidades que nosotros. Amigos curiosos, muchas gracias por ver este video completo, si les gustó, no olviden compartirlo, y suscribirse al canal, por ahora me despido, deseando que tengan un excelente día, cuídense mucho, y recuerden que esto es, Curiosidades M. Curiosidades M. Curiosidades M. ¡Gracias!